¡Cántale a la persona que ya está por aquí! ¡Dá! ¡Habribe el tuyo! ¡Habribe el tuyo! ¡Habribe el tuyo! ¡Habribe el tuyo! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un beasis! ¡Nosotros queremos pastel! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vamos a cantar a la Genesis La Genesis irá a venir para acá la vamos a levantar el aire o sea el zapato ay no el aire cantale pesa no que ya está por aquí ya queremos pastel aunque sea un pedacito pero ya queremos pastel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí te vamos a cargar eso ya lo muerda ya lo muerda ya lo muerda ya lo muerda bueno ahora ya les vamos a pasar las una la verdad que les quería decir que mi mamá no pudo venir no van a creer que me abandonan estos casos, pero la verdad es que no pudo porque precisamente ahorita se está recuperando porque se me había puesto malita, entonces yo ya le había comentado a esa Nancy y esta actividad la teníamos que haber hecho cuando fue? el jueves, pero la verdad es que yo ya no pude por lo mismo porque estaba al pendiente no hay nada más, entonces se me lleva a tener que estar con la vida entonces ¿y el mamá dónde está ahí? todavía no se te va a dar vuelta porque eso se menea esta no fue la Genesis espérate te le vamos a poner el tenedor ella lo enseñó una llamada para el tenedor falta eso anda, grabale favor empiezan a comer me voy 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 me voy me voy me voy me voy me voy me 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 voy a cerrar el botón tu papá tu papá trabajando pero vaya que dejo eso es genesis eso es pilada mira que hay unas orellas esas pilas no llegas esas pilas cuántos te faltan genesis como un montón como un montón varias niñas genesis Daniel yo me regalaron un regalo ¿sí? ahí está ¿sí? bueno, jales ay, ya me trabé ay, ya trabaste ¿cómo dices? después a usted porque no llevo dos blancos ¿a quién te falta? a un montón a un montón como 11 o 12 le falta bueno, al final ya terminamos todo ya se la pasó bien, jaren a ver ¿qué se fue? se la ha perdido la jaren ya le fue a jugar con sus amiguitas ayana contenta la verdad es de que ya se terminó todo y con suerte nos quedaron al 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 límite las chichitas la verdad y pues sobró pastela y le quedó un pedazo a nancita ¿qué digo? muchas gracias que Dios y a los ¿te gustó? sí y andas chupando bombón gracias por aquí de Aurelio ahí de Lima gracias Día yo le bendiga dígale a gracias a Dios le bendiga gracias Casey gracias Casey dígale a gracias Casey Dios la bendice gracias 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 bueno entonces gracias a todos por estar al pendiente no mi amor no me felicita vengase papi por estar al pendiente de los videos gracias Casey por esto se llevó a cabo pues ya terminamos ahora esto ya terminamos la sección de celebremos juntos gracias por todo no olviden seguirme en todas las redes sociales que aparece como Danice Garrientos y hasta la próxima bye